El siguiente programa es apto para una audiencia mayor de 18 años, 9 de decenas de sexo o violencia. No se permiten criminales en... Calacol, la piratería es un crimen serio que te lleva 12 años a la cárcel para más información, visita a Canal Calacol. No lo repito, la piratería es un crimen serio que te lleva 12 años a la cárcel para más información, visita a Canal Calacol. No oigan criminales si están siendo víctimas de la piratería o si no apagas en el horizonte. Atenido el canal está hecho para colombianos. Gracias por ver el video.